¿Qué es la reforma a la Constitución? Buenas noches. Toda reforma a la Constitución es una reforma política, pero lo que se conoce comúnmente como reforma política son aquellas modificaciones que se le hacen a la Carta Política en materia electoral y en materia muy directamente política. Pues bien, a partir de 1991 se han hecho cuatro reformas políticas. La que se introdujo en la misma Constitución, en el año 2003 otra, en el 2009 otra, en el 2015 otra, y vamos para la quinta. Y sin embargo, de entrada me parece que hay que advertir que hoy la política y los partidos políticos no están mejor organizados, más eficaces que antes de 1991. Pues para tocar este tema a raíz del nuevo intento de reforma política, uno de cuyos proyectos ha sido aprobado en Comisión Primera del Senado, decía, a raíz de eso mi invitado para tocar este tema es de nuevo el ex constituyente, el escritor, el profesor, Jesús Pérez González Rubio, constituyente de nuevo, bienvenido a mi programa. Mil y mil gracias Ricardo, con el mayor gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, afortunadamente. Lo noté ahí tan tranquilo que dije, desde ya debe estar ideándose la manera de debatir, porque usted hace un buen debate. Pues muchas gracias. Partamos de 1991 rápidamente. En 1991, uno de los aciertos fue haberle dedicado dos títulos de la Constitución al tema político de manera directa. La pregunta es, ¿por qué no ha mejorado en una proporción bien importante el manejo político, la organización de los partidos? O mejor, ahora están institucionalizados, están reconocidos constitucionalmente, se ha legislado mucho sobre ellos, pero la política no es mejor que antes. Eso tiene una explicación muy larga, es difícil resumirla. Podría decir que ella parte de la circunstancia de que el hoy senador Navarro Wall no compartió unas tesis del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Según el doctor Álvaro Gómez, los constituyentes debíamos hacer presencia en el Congreso siguiente con el objeto de que la Constitución tuviera guardián, porque no se le debía entregar a sus enemigos que él consideraba, era el régimen, es decir, los clientelistas. Pero desafortunadamente, el doctor Navarro Wall llegó a unos acuerdos y aunque había sido tradicionalmente aliado del doctor Álvaro Gómez, terminó jugando en esta oportunidad en su contra. Y el acuerdo significó que los constituyentes nos inhabilitáramos para participar a cambio de algo que siempre he considerado un gravísimo error, que fue haber disuelto el Congreso. Si queríamos hacer algo en contra del Congreso, lo que hubiéramos podido hacer fue lo que hicieron los constituyentes del 86, que pasaron de ser constituyentes a ser legisladores. Esa fue una propuesta que lanzó D'Artagnan en una de sus columnas. Era, en mi opinión, lo acertado. Entonces terminamos con que la Constitución terminó en manos de sus enemigos naturales, los clientelistas. Por eso la Constitución no ha tenido desarrollos todos aquellos que eran necesarios y por eso aparecieron, a pesar de que acabamos, los instrumentos del clientelismo, como eran los auxilios parlamentarios, otros clientelistas los revivieron de otra manera a través de los llamados cupos indicativos. Y aunque la Constitución estableció el sistema del mérito para acceder a los puestos del Estado como una consecuencia natural de darle igualdad de oportunidades a quienes quisieran acceder al servicio público, todo eso en manos de los clientelistas se vuelve clientelismo. Pero la Constitución dejó, infortunadamente, un artículo, el 355, a través del cual los auxilios continuaron. Peor que antes porque entonces lo radicaron en el Ejecutivo. No, creo que estás totalmente equivocado. ¿Por qué? El artículo 355 lo que hace exactamente es prohibir los auxilios parlamentarios. Sí, pero los autoriza en cabeza del Ejecutivo. No, en cabeza de nadie. Inmediatamente después, la primera reforma que tuvo la Constitución fue respecto de los auxilios parlamentarios para que quienes habían abusado de ellos no tuvieran las sanciones previstas en la propia Constitución. Pero el 355 dice que el Ejecutivo podrá realizar... Desafortunadamente no traje la Constitución para leerlo. Te repito, estás profundamente equivocado. El 355 lo que hace es eliminar los auxilios parlamentarios. Pero autoriza... No autoriza. Elimina los auxilios parlamentarios. Ajá. Ese es un artículo que redactamos dos personas y yo. Muy bien, muy bien. Pasemos al otro tema, el del Eje Central de la conversación. Pero estábamos en que no ha debido dejar en manos de los políticos tradicionales el desarrollo de la Constitución y que por eso, decía usted, debieron los constituyentes ir al Congreso. Pero tiene la Constitución aspectos tan graves como el de que a raíz de ella surgieron 60 o 70 partidos. 70. Eso no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque, como decía Mao, que no lo practicó pero lo dijo, hay que dejar florecer todas las flores del pensamiento. En las democracias lo importante es que haya libertad para formar partidos, libertad de pensamiento, libertad ideológica, libertad para organizar partidos y para organizarlos como uno quiera. Si eso lleva a 70 partidos, eso es solo formal. En Colombia existen tantos partidos cuantos congresistas. Pero eso pulverizó la política. Y precisamente la política está pulverizada por cuenta de que los partidos realmente no existen. Los partidos liberal y conservador dejaron de existir por cuenta del Frente Nacional y por instituciones como la paridad en el Frente Nacional, que tiene, es el antecedente del voto preferente. El voto preferente y la paridad del Frente Nacional tienen en común que eliminan la lucha de partido a partido para trasladarla al interior de los partidos. Si el doctor Ricaurte Lozada quería en esa época del Frente Nacional y actualmente con el voto preferente salir senador de la República, tendría que luchar contra sus propios copartidarios del partido liberal. Así era en la paridad, así es con el voto preferente. Por eso no hay partidos. Los partidos son hoy un subproducto de los parlamentarios. La voluntad de los partidos es la voluntad de los parlamentarios. Pero, ¿cómo no iba a ser, perdóneme Jesús, cómo no iba a ser indispensable bajar el número de partidos y para eso se han hecho dos reformas políticas que directamente han creado unas condiciones, establecido un umbral, porque en la constitución original bastaba 50.000 firmas para que pudieran aparecer un partido o movimiento político. Sí, el umbral es una institución contra las minorías. ¿No es cierto? Hoy tenemos un umbral del 3%. En las últimas elecciones me parece que tuvimos una votación como de 17 millones de votantes. Si usted le saca el 3% a 17 millones, eso le da más de 500.000 votos. Es decir, que si hay cuatro partidos que obtienen menos del umbral, tenemos cerca de 2 millones de colombianos sin representación en el Senado. Eso está hecho para que no florezcan nuevas ideas. Pero luego una democracia para que sea fuerte no necesita partidos fuertes para que cuando ganen puedan gobernar de verdad y cuando pierden puedan ejercer un control político eficaz. Bueno, en las democracias de nuestros días ya no hay partidos fuertes. Porque la gente está desilusionada de los partidos. Para no tomar sino el caso de Colombia. Pocas instituciones tan desprestigiadas como los partidos y como el Congreso donde están representados. Por eso la democracia de nuestros días necesita darle la palabra al ciudadano. Por eso la posibilidad de que la gente se lance por firmas. No como avivatada para adelantar la campaña electoral como sucedió con algunas personas en las elecciones pasadas. Sino para que le demos vida a la democracia directa. Esa democracia que consulta al ciudadano. Y esa democracia que fue establecida en la Constitución del 91 con el nombre de democracia participativa. Y que tiene instrumentos como la revocatoria del mandato mal reglamentada por la ley. Iniciativa constitucional, iniciativa legislativa. Referéndum, consultas populares. Es decir, instrumentos para darle al ciudadano presencia. Ahora mismo hay una iniciativa interesante respecto del presupuesto. que se discuta en ámbitos donde participe la ciudadanía de manera de que no sea solo un instrumento de los partidos, de los parlamentarios y sobre todo del gobierno. La democracia de nuestros días busca eso. Más participación ciudadana. Y en algunos países ya comenzó a organizarse aprovechando las ventajas de la nueva tecnología. La posibilidad de que académicos y técnicos y sabios, si se me permite el término, puedan participar en la discusión de las leyes y de los actos legislativos, de las reformas constitucionales, etc. Nos toca hacer la primera pausa, pero después de ella, un poco, de lo que deben ser los contenidos de una verdadera reforma política. Voto preferente, suplantándolo por la lista cerrada, con democracia interna. Financiación exclusivamente estatal de las campañas políticas, pero en cuantías mínimas. Paridad entre mujeres y hombres. Voto obligatorio de pronto. Y muchos otros temas. Después de una pequeña pausa, ya regresamos. Continuamos en Mesa de Opinión. Me encuentro con el ex constituyente Jesús Pérez González Rubio, analizando el tema del nuevo proyecto, de lo que podría ser la nueva reforma política. Y vamos a empezar por la lista cerrada. Es indudable que se requiere una lista cerrada para que se haga campaña por los partidos, para que las campañas no sean personalistas, para que salgan más económicas, para evitar tanta corrupción en la política. Su criterio en ese sentido. Mira, el voto preferente incitaba a la corrupción política. Porque cualquiera que fuera candidato a lo que quisiera, gobernador, alcalde, senador, representante, si tenía suficientes recursos, iba a conseguir sus votos a través de convencer a diputados, a representantes, a concejales, para que votaran por ellos. y los convencían porque no había otra manera a través de que las elecciones, para las elecciones se necesitaban recursos. Y entonces el candidato llegaba a acuerdos con esas personas para darles una cierta cantidad. Yo recuerdo al tegrillo noriega contándonos cómo iban comprando sus jefes en los municipios en Santander cuando perdió la senaturía con una persona de muy altos recursos económicos. Pues bien, eso se acabaría, esa corrupción se acabaría con la lista cerrada. Pero con democracia interna. Pero pero con la lista cerrada implica que el partido saca una lista y dice esta es la lista del partido y ya no van a competir los candidatos entre sí como antes. Bueno, pero ahora van a competir los partidos entre sí. Pero ¿cuál es la contrapartida de eso? La democracia interna. Va a haber la dedocracia como la hubo en una época en sobre todo en el partido liberal y en las épocas de Carlos Lleras. Conservador cuando el doctor Laureano Gómez hacía las listas o cuando el doctor Carlos Lleras hacía las listas es decir, el jefe de los partidos hacían la lista según su leal saber y entender. No. Ahora se van a crear elecciones primarias en los partidos para que los candidatos y en una sola fecha los candidatos se sometan al voto popular de sus partidos y va a ser el mismo día la consulta para todos los partidos. Ese sería un avance bien importante. Le ruego que vayamos más rápido porque quiero que toquemos algunos de los más importantes. Por ejemplo, le tengo otro donde sé que vamos a estar en completo desacuerdo pero de eso se trata de hacer el debate. Menos elecciones. A ver, aquí no puede coincidir la elección de presidente de la República con la elección de Congreso. Aquí no pueden coincidir las elecciones de autoridades regionales. Aquí no pueden coincidir la elección de asamblea constituyente, convocatoria asamblea constituyente de consulta popular. Está bien que haya varias elecciones pero no tantas porque eso tiene unos costos económicos y porque también demasiadas elecciones satura y porque haya tantas elecciones no hay más democracia. Por ejemplo, yo uniría las elecciones de presidente de la República y Congreso. Su opinión. es totalmente en contra. ¿Por? Porque necesitamos que el ciudadano sea libre, que se pueda establecer una relación directa y no mediatizada entre el ciudadano y quien va a ser su presidente. ¿Entonces tendríamos según esa tesis que...? En Colombia existió eso bajo la constitución del 86 que tú quieres revivir. No, de ninguna manera. Existió en el punto concreto así era bajo la constitución del 86. No, porque la constitución del 86 no había estado establecida la asamblea constituyente. había la elección del presidente de la República y de los congresistas era el mismo día y ya eso es lo que tú estás proponiendo como gran novedad. No. Era lo que existía desde 1886. entonces eso es un retroceso que va en contra de la libertad del ciudadano. Por ese tipo de cosas... muy bien, pero ¿por qué va en contra de la libertad? Porque los congresistas tienen sus clientelas y esas clientelas terminan votando por donde diga el congresista porque el congresista está involucrado en la elección del presidente y en cambio el sistema que tenemos hoy le permite al ciudadano ser más libre votar por cualquiera de los candidatos sin que haya la intermediación del parlamentario. Pero ya que a ti te gustan poco las elecciones. No, sí me gustan bastante. No, las quieres eliminar. No, lo que quiero es que... Hay otro proyecto aquí terrible que es el de que los gobernadores y los alcaldes también sean elegidos en el mismo paquete con el mismo argumento de que la democracia nos está costando mucho y hay que ahorrarle pesos a la democracia. Mire, hablando de subsidios, usted sabe cuánto se va en exenciones tributarias en Colombia para el gran capital ¿cuánto se va? 70 billones de pesos al año. Son los contratos de estabilidad jurídica, son las zonas francas y si a eso le agregamos los subsidios. Por ejemplo, el año pasado a los cultivadores de arroz les dieron 26 mil millones de pesos porque se había bajado el precio del arroz cuando lo que hay que hacer es que lo que no es competitivo no se debe producir. Pero lo que queremos es ahorrar en democracia y no vemos los verdaderos problemas del país. Bueno, este tema de también con tu teoría de acabar con muchas elecciones unir las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de diputados y de concejales para todas hacerlas con el presidente de la república y el congreso. Esa es la propuesta que están discutiendo en este momento. No es cierto, estamos discutiendo los proyectos que tú inspiras con el tema de que deben haber menos elecciones cuando lo que debe haber es más democracia y las elecciones son un requisito de la democracia, no son toda la democracia. Muy bien, esa es una posición absolutamente respetable que yo no comparto porque estamos en un país con un constante déficit fiscal y porque por ejemplo, permítame, le doy esta tesis. No, 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 entonces le ahorras mucha plata al horario público. Por ejemplo, aquí no se ha realizado asamblea constituyente sencillamente porque tocaría realizar dos elecciones para poder hacer una asamblea constituyente, entonces al contrario de tu tesis, eso lo que permite es que no se exprese el constituyente primario que es realmente el soberano, que tienes que responder, cuál es tu teoría en torno de eso, porque dejaron amarrada la posibilidad de hacer asamblea constituyente a realizar dos elecciones para que pueda haber asamblea. Porque es que la constituyente la tiene que convocar el pueblo, lo que establecimos en la constitución del 91 es que el pueblo uno, el pueblo convoca a la constituyente. Sí, pero le pusieron el aditamento de que tiene que ser con una ley del Congreso, o sea que en ese sentido si dejaron amarrado al pueblo a que si no es por la voluntad del Congreso, pues no hay constituyente como no ha habido y como es muy difícil que haya. Porque de lo contrario caemos en lo que hizo Maduro, Maduro en Venezuela lo que hizo fue decir, porque la constitución de Venezuela también dice de que una constituyente es convocada por el pueblo. El señor Maduro tácitamente dijo el pueblo soy yo y dictó un decreto convocando el pueblo a elecciones. Eso es lo que tú quieres proponer porque alguien tiene que convocar al pueblo o lo convoca el presidente o lo convoca el Congreso. Lo democrático es que lo convoca el Congreso. Lo tienen amarrado lo tienen amarrado el constituyente. Usted no quiere amarrar al presidente y la constitución lo amarró al Congreso. El Congreso es más democrático. No, claro que sí. Porque en el Congreso están todas las opiniones y el presidente solo representa la opinión de los que votaron por él. El Congreso representa la opinión de todos porque todos están ahí representados por lo menos en principio. Pero yo no lo quiero amarrar mi querido Jesús a la voluntad del presidente de la Faltava. Claro, como a Maduro. Lo que estoy diciendo no, no se me vaya por la tangente. No, la tangente te quiere decir que... Lo que estoy diciendo es que dejaron amarrado al constituyente primario en el sentido de que no se pueda realizar una asamblea constituyente si no hay dos elecciones para que pueda ver. Si no la convoca el pueblo lo único que hace el Congreso es permitir que el pueblo se exprese para convocar la constituyente. Lo que sucede es que o la convoca el Congreso donde está representado todo el país en principio o lo convoca el Maduro del momento como acaba de suceder en Venezuela. Veo que tú prefieres el Maduro yo prefiero al Congreso. Está bueno el debate de ninguna manera mi querido Jesús. Tenemos que hacer otra pausa y después de ella otros temas así candentes como este. Ya regresamos. regresamos a Mesa de Opinión. Mi invitado tiene mucho interés en uno de los temas y por supuesto que para eso es que lo tengo aquí para darle gusto. El de la limitación de los periodos donde de pronto ahí sí coincidamos. Ojalá que no para que el debate sea mejor. Yo he propuesto en este libro hace rato y en las anteriores ediciones que no se pueda reelegir a los miembros de las corporaciones públicas sino por una vez. En la consulta anticorrupción dijeron que se permitiera a los congresistas ser elegidos tres veces. Ese es un tema que debe estar finalmente que debiera estar en lo que finalmente se deba aprobar en esta reforma política que apenas está comenzando porque son ocho debates y apenas va el primero. Su opinión en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado con ese tema porque lo que se ha propuesto no es que haya solo tres periodos para representantes y senadores. lo que se ha propuesto es que no pueda haber más de tres periodos en las corporaciones públicas. Pero las corporaciones públicas son los consejos, las asambleas, la cámara, el representante y el senado. Tú te das cuenta que si una persona puede ser durante tres periodos concejal en Bogotá y ya van doce años, trece periodos representantes a la cámara y van otros doce años y trece periodos en el senado y ya van trece años. entonces eso y nada es exactamente lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro tema es que aprobaron en la comisión primera una norma que dice de que los tres periodos deben ser continuos para que surja la inhabilidad. No, pues eso es... Eso y nada es exactamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidado al analizar el tema. Bueno, entonces hay que decir hay que decir no es cierto no se puede ser más de tres veces de manera continua o discontinua senador o representante o representante y entonces allí si una persona es tres veces representante van doce años y tres veces senador van veinticuatro. Lo que debe establecer por eso digo la norma es que no se permita más de una reelección en cada corporación pública. ¿No le parece que esa es una fórmula mejor más clara? Pues una fórmula alternativa pero que va en el mismo sentido es que no se pueda estar en el congreso durante más de tres periodos o en 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 las corporaciones regionales más de tres periodos y que esas cosas sean excluyentes. Así nadie puede estar en las corporaciones públicas más de doce años. ¿Le gusta el voto obligatorio? No. ¿Por qué? Porque el voto debe ser un derecho. Es un derecho que se conquistó con la democracia. Pero siendo obligatorio si fuera obligatorio no dejaría de ser un derecho. Sí, deja de ser un derecho porque la obligación es lo contrario del derecho. Cuando tú tienes un derecho frente a mí yo tengo una obligación frente a ti. Entonces no puede ser simultáneamente una obligación y un derecho porque esos son términos antinómicos. Eso no pero mire. Entonces si me deja hablar ya que me invitó no es cierto. Mire mire lo primero que hubo fue el voto censitario es decir solo podían votar los que sabían leer y escribir o explicar la constitución o tenían cierto patrimonio. Eso obedecía a una idea tan vieja como la civilización de Occidente mientras unos griegos decían que todos que todos debían votar para ser iguales los llamados tal vez oligarcas es que no me recuerdo con precisión lo que decían es no señor todo el mundo no puede concurrir al voto porque todo el mundo no tiene el mismo grado de preparación ni los mismos intereses y en el ágora ateniense los esclavos no votaban las mujeres tampoco solo votaban los ciudadanos solo ellos tenían el derecho con el correr del tiempo se estableció el voto universal como un derecho el derecho a votar lo que hay detrás del voto del del voto censitario es que el voto cumple una función como cumple una función no todo el mundo está habilitado para cumplir ciertas funciones públicas el voto obligatorio es una consecuencia de esa teoría el voto obligatorio y el voto censitario son hermanos gemelos y actúa en contra del pueblo déjeme decirles que mi concepto actúa a favor del pueblo porque resulta que al pueblo lo utilizan los políticos y de esa manera compran muchos votos y con el voto obligatorio no habría compra de votos y sería un mecanismo para combatir la corrupción esa es una suposición ¿por qué? no es cierto porque como la gente puede votar por uno o por otro el que va el que compra votos le compra votos a los votantes ¿no es cierto? eso no modifica absolutamente nada la compra de votos si es que subsiste la compra de votos es que siendo obligatorio no podrían comprar votos pero claro que sí si tú y los que estamos aquí somos yo estoy obligado a votar somos candidatos ¿no es cierto? hay unos que querrán conseguir votos a cualquier precio y terminan comprando votos de manera de que eso es tan obvio que no merece la discusión pero le digo más el voto obligatorio juega en contra de los pobres porque eso tiene una sanción si no hay sanción es un canto a la bandera ¿cuál puede ser la sanción? aquí la propusieron en la última reforma que afortunadamente se hundió desde ese punto de vista propusieron que los que no votaran no tuvieran derechos ni a ejercer funciones públicas ni a contratar con el Estado bueno es decir es decir el costo es acabar para ciertos colombianos con derechos constitucionales fundamentales porque consideran que es menos importante los derechos constitucionales fundamentales a que haya abstención si no hay si hay abstención es porque los partidos no son capaces de levantar la mística de las personas se está el voto obligatorio es la declaración la confesión de impotencia de los partidos para movilizar a las masas es como cuando existía la institución familiar de que los padres como existe en la India y en muchos otros sitios escogen escogen con quien se casa el uno y con quien se casa el otro y les ponen el matrimonio obligatorio aquí quieren poner el matrimonio obligatorio del pueblo con la clase política porque son incapaces de levantarse de novia al pueblo pero con todos esos argumentos importantes el voto obligatorio sería un mecanismo muy eficaz en la lucha contra la corrupción y la politiquería no lo sería me toca hacer otra pausa no lo sería regresamos a mesa de opinión a su última parte me encuentro con el ex constituyente Jesús Pérez ¿le gusta lo del tribunal electoral? me gusta que los magistrados del tribunal electoral van a ser elegidos por el consejo de estado ¿más funciones políticas para el consejo de estado y para las corporaciones de la rama judicial? por eso ¿más funciones políticas para ellos? ¿eso le gusta? funciones jurisdiccionales por eso haría parte del consejo de estado serían elegidos por el consejo de estado ¿politizar más la justicia? que tiene que ver que tiene que ver hacer justicia en materia electoral con politizar la justicia pues politizar más la justicia es darles más funciones electorales a los organismos de la rama judicial que fue otra equivocación que así no te guste cometió la constitución del 91 darles muchas funciones electorales exactamente lo contrario hoy el consejo electoral que tú defiendes lo elige el congreso no es que al contrario yo ataco los elige el congreso no es que yo no estoy defendiendo el consejo electoral y resulta de que el cambio sería que lo eligiera el consejo de estado pues ni el consejo de estado ni el congreso pues es que sí porque porque haría de cierta manera ese tribunal parte del consejo de estado hasta el punto de que la sección quinta sería el órgano de apelación entonces lo ideal sería que hubiera un gran una gran corte electoral o algo por el estilo que que aplicara la ley con criterio jurídico y no con criterio político probablemente este tribunal electoral que no está totalmente desarrollado pero que sería elegido por el consejo de estado sus sus miembros miembros de del propio consejo de estado no está claro si como una especie de cooptación total o como con con candidatos enviados de algún otro centro de postulación eso no está claro pero esa circunstancia me gusta más que lo que hoy existe me parece que sería un progreso en orden a que ese tribunal electoral pudiera actuar en derecho y no en política como sucede actualmente con el actual claro esa función hay que quitársela al congreso porque no puede tener el consejo nacional una una un origen político como lo tiene allí no puede haber imparcialidad pero bien se me quedan otros temas por ejemplo la financiación estatal pienso que la financiación la financiación de la política debiera ser exclusivamente estatal pero en minúsculas cantidades para no convertir a los partidos y los movimientos políticos en empresas económicas como lo son actualmente el proyecto del gobierno dice textualmente si señor la ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas preponderantemente estatal debiera ser exclusivamente estatal entonces qué significa esto un incumplimiento de las promesas de campaña del presidente de la república porque porque él en campaña se mostró partidario de la financiación exclusiva de las campañas con dineros del estado y esto es muy importante porque es la única manera de que los congresistas actúen en función del interés público y no en función de sus financiadores a mí me ha impresionado mucho que no hubiera hecho carrera como me impresiona que nadie hable del tema en nuestros días de ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas azucaradas a bebidas azucaradas que constituyen le pido mi querido Jesús que termine porque se nos acabó el tiempo un atentado contra la salud pública de nuestro pueblo y no se puede porque los congresistas financiados por esos grupos de intereses ni siquiera permitieron que esa iniciativa tuviera primer debate con toda consideración en medio minuto me permite hacerle la última pregunta claro porque te incomodas tanto porque yo sea un crítico de la constitución del 91 no me incomoda en absoluto es una falsa apreciación muchas gracias por haber vuelto a mesa de opinión mil gracias a ustedes como siempre muchas gracias por permitirnos cada ocho días estar con ustedes entrar a sus hogares no se les olvide nos vemos de hoy en ocho días hasta entonces feliz noche que les nos vemos Gracias por ver el video.